Nos acaban de dejar en medio de una ciudad abandonada y pasaremos los próximos 7 días aquí ¿Os suena esta intro verdad? Nos acaban de dejar en medio de una ciudad abandonada y pasaremos los próximos 7 días aquí Efectivamente, es la misma intro que MrBeast porque hoy vamos a hacer el reto más difícil de todo su canal Y no lo digo yo, lo pone el mismo en la descripción de su vídeo Esta ciudad fue bombardeada y abandonada en los años 90 después de una guerra Y hasta donde conocemos estamos totalmente solos en esta ciudad O eso es lo que pensábamos Será complicado, pero vamos a intentarlo En este vídeo vamos a tener varios objetivos para hacerlo diferente a MrBeast 1. Explorar todos los lugares donde haya estado MrBeast en su vídeo 2. Encontrar el refugio donde MrBeast durmió 3. Hacer fuego Porque si no, nos moriremos de frío 4. Descubrir lugares nuevos que no aparecieran en el vídeo de MrBeast 5. Bañarnos en el mar, cosa que no hizo él 6. Encontrar algún objeto suyo ¡Ojalá! Así lo vendemos y nos hacemos millonarios ¡Dinero, dinero, dinero! 7. Descubrir quién es la persona que espiaba a MrBeast en su vídeo Chicos, eso da bastante miedo Cuidado porque aquí hay gente muy peligrosa seguro 8. Dormir una noche totalmente separados del resto del equipo 9. Encontrar los gatitos de MrBeast Creo que eso va a ser prácticamente imposible A ver, Arta, ¿por qué hacemos esto? Por contenido Además, para hacerlo difícil, hemos encerrado todos nuestros teléfonos justamente en esta caja fuerte La hemos cerrado con la llave y es imposible abrirla, chicos Aquí tenemos la llave ¿Y sabéis lo que voy a hacer? ¡Venga, chao, pescao! ¡Venga, esperamos! ¡Qué haces! ¡No habíamos quedado con esto! ¡No habíamos quedado con esto! Vamos a tener que sobrevivir 7 días aquí Y si sobrevivimos los 4, los 7 días Os daré la llave reserva de la caja fuerte Y conseguiréis los móviles ¡Pues no me parece bien, tío! Bueno, pues tienes que sobrevivir Al igual que lo hizo MrBeast Para hacerlo más interesante había una última norma Y era que si uno del equipo renunciaba Todos nos teníamos que cortar el pelo Es que, tío, lo que me raya es que en 3 días es el cumpleaños de mi abuelo Y que aparte no es que haga 50 o 60 años Es que hace 90 y quería llamarlo al menos Quería hablar con él No te pongas triste No, no sé, voy a hacer este reto con todas mis ganas Para que al menos mi abuelo vea este vídeo Sobre todo que se sienta orgulloso de mí Todos vamos a estar sin ver a nuestros padres Escribirlos ni llamarlos Por lo cual, chicos, va a ser algo duro Pero yo creo que va a merecer totalmente la pena ¿Qué es eso? En ese momento nos dimos cuenta de que no estábamos solos en esta ciudad ¡Corre, corre, corre! ¡Coge la mochila, Guilla! ¡Coge la mochila! ¡Coge la mochila! ¡Pide esta! ¡Pide esta! ¡Pide esta! ¡Pide esta! ¡Pide esta! ¡Pasa, pasa! Ya os digo yo que esto es más grande de lo que vosotros os pensáis, ¿eh, chicos? Lo primero que hicimos fue explorar el edificio ¿Cómo hizo Mr. Beast? Claro, esto es por donde bajó Mr. Beast en su vídeo No, no, son literalmente las mismas maderas Y se supone que aquí abajo del suelo Así que ir con mucho cuidado Debajo esta madera hay un suelo ¡Pero vamos a averiguarlo! Natalia, yo primero ¡Tú primero! Vale Cuidado, que yo no... Se levanta esto Viendo desde abajo del edificio Nos dimos cuenta de que este reto era una auténtica locura Pero tocaba seguir investigando Empezamos a encontrar cosas increíbles Creo que de hecho esta es la misma habitación donde Mr. Beast entró y dijo Esto parece un maldito apocalipsis zombie, ¿eh? Siento que estoy en un apocalipsis zombie, está increíble Qué locura, bro, esto se va a caer, tío Literalmente está hecho en blanco y mirad, parece paja Después de explorar un poco, dimos con el mismo sitio donde Mr. Beast durmió la primera noche Chavales, 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 chavales ¿A qué? Ha estado el maldito mismísimo Mr. Beast O sea, real Mr. Beast ha dormido aquí De hecho, esta era la cama que ellos utilizaban porque cogieron puertas para dormir Y de hecho creo que eso de ahí es donde hicieron fuego Aún quedan cargos justamente aquí Sí, sí Es donde estuvo acampando Mr. Beast y donde desayunaron los chicos Creo que esto era uno de los bancos que utilizaban para mirar estas preciosas vistas Este era una auténtica... Hola, 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 hola Y esto que pone aquí, Mr. Beast sold his soul O sea, ¿me está diciendo que pone que Mr. Beast aquí perdió su alma? ¿Qué nos querían decir con esto? ¿Que no durmamos aquí? A lo mejor es que hay fantasmas Sí, claro, fantasma El único fantasma que hay aquí es la novia que nunca te quiere Venga, chicos, dejar de discutir y creo que es la hora de hacer el campamento La noche iba cayendo rápido, así que no teníamos mucho tiempo El equipo estaba muy motivado Empezamos a ver el progreso muy rápido Cogiendo sillas y maderas para hacer cuatro camas Sí, a eso se le puede llamar cama, claro De repente, escuchamos un mensaje de producción ¿Estáis escuchando el megáfono? ¿Dicen que nos va a dar un kit de supervivencia? Pero tenemos que encontrar dónde está Yo quiero seguir En el vídeo de Mr. Beast me acuerdo perfectamente Que ellos lo que hacían es nada más empezar el vídeo También tenían una caja gigante con un montonazo de recursos Y los recursos los tiraban justamente desde ahí arriba hasta abajo ¿Y si los recursos están en el tejado? Yo y Guille vamos para arriba, coge la cámara Y tú te quedas aquí, ¿vale? Venga, chicos, vamos Vale, vale He venido porque seguramente nos van a tirar las cosas Entonces yo las voy a coger O sea, me van a tirar las cosas desde arriba ¡Sí! ¡Ya estoy aquí! ¡Tiradme lo todo! Rápidamente subí con frenada al tejado del edificio Mientras Guille bajó para recibir los suministros Ya estoy ahora mismo en la azotea ¡Dios! ¡Qué maldito mal rollo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chavales! ¡No tenemos! ¡No me lo puedo llegar! ¡No puede ser! ¡Tengo sacos de dormir! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Perfecto! ¡No puede ser! ¡Hay una maldita caja! ¡No! ¡Con comida y con suministros! Vale, tenemos un montonazo de pasta precocinada Tenemos un montonazo de latas Hay una botella llena de agua ¡Perfecto! Tenemos también pasta Lo que necesitábamos, esto, es un camping gas Aquí le metes el gas Que está justamente aquí Y esto prende fuego, perfecto para cocinar Y sobre todo, tenemos linternas, chavales ¡Tenemos linternas! A ver que hay más Tenemos también una y dos ollas para cocinar Y creo que nada más Y ahí estaba todo Empecé a tirar todos los sacos de dormir abajo Uno tras otro Y la caja con el resto de utensilios La llevamos a mano ¡Están empezando a tirar cosas! ¡Ay, qué mierda! Vamos a pasar frío y vamos a dormir con gusanos Vale, vale, venga, venga, venga Venga, pilla la caja, pilla la caja Pilla la caja Yo pillo estos dos Y nos vamos, ¿vale? Tener estas provisiones nos ponía muy contentos Chavales, lo tenemos Chavales, lo tenemos Escúcheme Tenemos un montonazo de cosas O sea, literalmente Hay comida que se puede cocinar Que no es más fácil Que lo miren ellos mismos Y par con esto ¡Oh! Volvimos súper emocionados Rápidamente encendimos el fuego Y pusimos a calentar la comida Mientras tanto empezamos a poner los sacos de dormir Encima de las maderas Apreciad las caras de felicidad Que teníamos por simplemente tener unas latas Después de eso rápidamente nos fuimos a dormir Y nuestro camarógrafo incluido La noche iba muy tranquila Hasta que de repente nuestro camarógrafo Escuchó un coche pasar Que pierda ni que pierda, tío Vale, importante que no hagamos ruido, ¿vale? Para no despertar aquí Llega Natalia ni la franera Mira, mira, mira Apágalo, apágalo Hay un coche Sí, sí, está aquí ya Vale, pero la cosa es que esta calle no tiene salida Si no tiene salida a esta calle, Pau No despiertes a absolutamente nadie Vente, vente, vente conmigo ¿Estás escuchando eso, Pau? Veía música Sí, sí, escucha música Vamos para abajo que ahí estaba el coche ¿Estás escuchando eso, Pau? Sí Creo que aquí se hacen rituales satánicos Porque en el vídeo de Mr. Vista aparecieron un montonazo de grafitis De hecho, en su vídeo apareció ya una persona Que estaba rondando totalmente sola Porque esta ciudad está vacía Es solo una voz, ¿no, Pau? Sí, sí, es una Acaba de abrir el coche 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 Apá, apá, apá Apá, apá Apá el coche Vamos a ver Entre el loco este de la cabeza Es que hay un maldito coche Mira, es que está ahí con las malditas luces rojas Pero ¿qué sentido tiene que haya un maldito coche aquí? Mirad, está ahí el coche Pero es que no está haciendo absolutamente nada Se está poniendo los arbustos ahí también No sé qué es lo que está pasando aquí Pero vámonos, vale Vámonos No le decimos nada a nadie que ha pasado esto, ¿vale? Vamos a dormirnos Me cago la maldita leche Quizás pasamos la noche más dura de nuestras vidas Pero poco a poco estaba saliendo el sol y estaba amaneciendo Cada uno se iba despertando y preparándose para un nuevo día ¡Buenos días! ¡Piedad abandonada! ¡Piedad abandonada! ¡Piedad abandonada! Estuvimos desayunando Hicimos nuestras necesidades Nos cepillamos los dientes Y comenzamos el día Os acabo de reunir aquí porque se me acaba de ocurrir una locura ¿Y si nos bañamos en el mar para activarnos así completamos el reto? Sí Está muy fría, ¿no? ¡Aguita! Bueno, Mr. Beast no lo hizo Pero nosotros vamos a intentarlo, chicos ¡Pues vamos a ello! Bajamos a la playa con los ánimos bien altos Me bañé en el mar incluso y llegué a la boya Completando así la misión de bañarnos en el mar Pero cuando volvemos al campamento Pasó la peor cosa que nos podía haber pasado ¿A mí se han ganado comida y no la habéis guardado? No, yo no, yo no A mí no me tocaba coger la comida Sí, yo tampoco Me cago la maldita leche Va, tiralo para arriba Vamos, antes de que se caga más lata Vamos para arriba, vamos rápido Subimos rápidamente para ver de quién era la culpa Y... ¿Qué creéis? Es que no entiendo, me cago en la maldita leche, tío ¿Quién ha dejado las latas fuera, tío? Es que mirad, es que no estamos para tirar comida, tío ¿Seguro que has sido despistado de franera? ¡No, no! Venga, vamos a recoger de una maldita vez, franera Va, recoge, tío Sí, bro, que sí, tío, joder ¿Qué te pasa por no cuidar las cosas? ¿Qué te pasa por no cuidar las cosas, tío? Vale, vamos a calmarnos un poco, tío Vamos a recoger todo esto, vamos a tranquilizarnos Y nos vamos a ir a ese edificio Que es donde Mr. Beast pasó 6 de las 7 de noche Ya, me parece buena idea Porque, bueno, hay una cosa que solamente sabemos yo y mi Pau, ¿vale? Vamos a recoger y mejor nos vamos a ver Y eso fue lo que hicimos Recogimos rápidamente todo el campamento Para dirigirnos a nuestra segunda base Vale, venimos muy seriamente Porque, básicamente, acabamos de llegar justamente Al edificio donde acampó Mr. Beast las 6 noches Esto va a ser una locura, ¿eh? ¿Estás seguro que es aquí? Estoy 100% seguro Nos recorrimos el edificio entero En búsqueda del campamento que había construido Mr. Beast De casualidad, nos empezamos a encontrar los mismos lugares que él ¡Qué auténtica barbaridad! No me esperaba la piscina así, ¿eh? Mano, qué locura Esto es una ida de olla, pero ida de olla Hay neveras, hay un montonazo de cosas Un maldito sofá Mirad, la tubería toda esa reventada También tenemos justamente esta Que se ha caído del maldito dejado Chicos, no os atrevéis a meternos dentro ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no nos atrevimos a meternos dentro? Yo ya me voy a meter Estás flipando, pero estás flipando Yo me meto, pero de una, chaval A ver ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Se hunde! ¡Que me estoy hundiendo, se ve el Titanic! A ver si podemos cruzar absolutamente toda la piscina sin hundirnos ¡Fua, fua, fua! Aquí sí, aquí sí Mirad todo el agua que hay justamente debajo Me estoy hundiendo, chicos, me estoy hundiendo ¡Que ya me estoy hundiendo! ¡Ayuda, help, 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 help! ¡Help, help, help, help! ¡Help, help, help, help! ¡Cuidado, cuidado, Guillemé! ¡Cuidado! ¡Vuelve, vuelve, Guillemé! Chavales, creo que esta es la primera misión que tenemos que abandonar Creo que esto no va a ser nada posible Vamos al siguiente objetivo Sabíamos que teníamos el tiempo limitado para encontrar el segundo campamento Así que decidimos separarnos Guille y yo encontramos el campo de fútbol Mientras que Franera y Natalia subieron a los pisos de arriba y empezaron a buscar Nosotros nos estábamos divirtiendo mucho, la verdad Es un campo de fútbol Es verdad, acabamos de llegar al campo de fútbol del vídeo de Mr. Beast Donde se ponen a jugar con una pelota Mira, 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 hay una pelota Hay una pelota Creo que está en el vídeo de Mr. Beast ¿Por qué no jugamos un poco? Vale, me parece bien Hola Vale, a ver, Natalia ¿Tú crees que sería una habitación? ¿Es una muñeca? ¿Te veo, no? Sí Cristiano, Cristiano Ronaldo Hola, Cristiano Ronaldo, final de la Eurocopa ¡Tú! Vale, lo tengo, eh Deantero, deantero, deantero Deantero, 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 chichic ¡No! Pero es que no vale, tío Está muy desinflada la bola, tío Era el momento de juntarse con el grupo Y de encontrar lo que estábamos buscando No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Sí, mira! ¡Mr. Beast! 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 Pero otra vez se repite lo mismo Mr. Beast sold his soul Mr. Beast ha vendido su alma ¿Qué significa eso, tío? Pues no sé, pero eso me da bastante mal rollo, tío Vale, creo que estos son los personajes que justamente utilizaron en el vídeo Porque miran incluso esto Vale, vale, ya sé lo que es esto Esto es lo que utilizaron para la simenea ¡Mirai! 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 Pusieron absolutamente todas estas maderas Y justamente por aquí hacían fuego ¡Mirá literalmente madera quemada! ¡Chicos, esta madera la toca a Mr. Beast! ¡Besadla! 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 No, no, yo la toco Yo la toco, pero no la beso No puede ser, no puede ser ¡Es el maldito empaque de un maldito fistobus! ¡Es el choralante! ¡El choralante de Mr. Beast! ¡Mirai! 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 Fijaros! Coincide perfectamente Con los malditos envases de Mr. Beast, chicos Los chicos directamente nos fuimos a buscar cosas para nuestro refugio Rápidamente encontramos una escoba También una televisión Buscábamos por todos lados y vimos una silla que estaba perfecta Y también encontramos una mesita de noche genial Con todo eso lo llevamos para arriba Nos pusimos como locos a limpiar nuestra nueva zona Y quedó increíble Ahora sí que sí, nuestra base era brutal Segunda noche, acaba de caer justamente el sol Tenemos dos grandes problemas El problema más grande que tenemos es que no encontramos aquí No tenemos ni idea de dónde está Lo hemos estado buscando, hemos intentado llamar Chillar por absolutamente toda la ciudad Pero es que no ha sido posible encontrarnos Y el segundo problema es que creo que todo el mundo Tenemos hambre, ¿verdad? Es que me acabo de dar cuenta que no tenemos La máquina que hace fuego Joder, ¿y entonces cómo vamos a comer? No tenemos la máquina que hace fuego No sé dónde está Fran, no la busques porque es que no tenemos la máquina de fuego Para, Fran Siéntate y vamos a comer tranquilos ¿Vale? Por favor, tengamos la finestra en paz Por lo cual lo que me gustaría es comer Y echarnos a dormir ¿Vale? Yo creo que prefiero echarme a dormir directamente Que me estoy empezando a encontrar bastante mal No te preocupes, ¿vale? Ahora comemos Y nos echamos a dormir Nosotros estábamos muy preocupados Pero no podíamos hacer nada Aprovechamos para coger un poco de fuerzas No estaba muy bueno, pero era lo que tocaba Uno se cepillaba los dientes Y los otros estaban haciendo sus necesidades Cuando de repente... Pues venga chicos Comidos Ya con los dientes cepillados Natalia se encuentra un poco mal Vamos a intentar pasar ya la noche Aunque creo que va a ser un poco bastante Pero que bastante complicado Guibe quiere hablar contigo Dime, Guibe Necesito que vengas al cuarto que hay Solo se ir a la derecha Dime, Guibe Creo que me tengo que ir y dejaros aquí a vosotros No puedes irte, Guibe Bueno, bro, ya te lo dije Tenía lo de mi abuelo y es que son 90 años Es el tercer día Ya, ya lo sé que es el tercer día A mí también me hacía ilusión estar aquí con todos Pero también tienes que entender que es que cumple 90 años No sé, Guibe Somos un equipo, ¿sabes? Al final, no sé O aguantamos todos O caemos todos, ¿sabes? Ya, sí, ya, ya lo sé Si yo por mí también me quedaría Y lo sabes Bueno, te dejo aquí Para que te lo puedas pensar, ¿vale? Sé que es una situación muy difícil Pero creo que no hemos llegado aquí Para abandonar el reto, ¿sabes? Porque si te vas tú Y solo nos quedamos tres Y no hay nadie más de la Maximus Squad Perderíamos el reto, ¿vale? Me voy con los demás, ¿vale? La verdad es que esta noticia me desanimó muchísimo Pero no podía decírselo a nadie Me lo tenía que callar por el bien del equipo Señor, ¿ahí está? ¿Bro? ¿Ahí está? Vamos, que soy yo, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito estar un poco solo y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir con él? Bueno, ahora viene, ahora viene Al meta, Sofra Eh, ponedos a dormir, ¿vale, chicos? Vale Pero seguro que estás bien Sí, 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 sí Está todo bien Está todo bien Y así es como pasó la noche Triste y en una ciudad vacía Pero con la salida del sol Sabía que tenía que unir al equipo Sea como sea Sin prisa desayunamos Y nos reunimos todos Sabía que Guille era muy competitivo Como yo Nos dividimos en dos grupos otra vez Natalia y Franela Se fueron al campo de fútbol A literalmente aburrirse No había nada Solo la pelota deshinchada Y ruedas Terminaron los dos sentados Mientras que Guille y yo Teníamos el reto más importante De nuestras vidas O eso es lo que nos parecía ¡Una! ¡Qué guapo! Vente, 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 Guilleve ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, Guilleve Te propongo un reto A ver, ¿qué reto? Detrás nuestra tenemos dos terrazas Y esas dos terrazas Las vamos a utilizar como portería Ambas terrazas tienen tres agujeros Uno grande que contará como un punto La puerta de la terraza contará como dos Y la ventana contará como tres puntos ¡Me encanta! ¡Te voy a ganar! Así que tenemos un minuto para buscar cinco piedras ¡Venga, pringo! Vale A ver, piedra, piedra, piedra Esto Es que esto es la piedra, tío Primera piedra Una grande Porque así puedo tirar mejor Obviamente esto no nos sirve para nada Obviamente esto tampoco A cogeré una pequeña Por si acaso pesa demasiado Y no llego Ahora cojo esta Enorme Con esta la voy a meter En la portería más pequeña Para humillarle Mira, esta no pesa absolutamente nada No parece una piedra Sí, 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 sí que duele Pillaré un trozo de ladrillo Que es duro y seguro que puedo romper todo Y otro por aquí Que es piedra bien, bien, bien dura también Yo creo que esto Nos puede servir Es perfecta Y esta que es la más pequeñita Y seguro que va a entrar ¡Eh, maldita que lleve! ¿Cuántas piedras piedras? ¿Tienes? ¿Por cuántas piedras? ¿Y ahora cinco? Me cago en la maldita O tres Vale, me cago en la maldita Eeeh El territorio este Fuera de aquí Cuatro Y cinco Ya tengo las cinco piedras Piedra, ven, tijera Piedra, ven, tijera Nooo Vale, vamos Empiezo yo Vale, escúchame ¿Qué peces? ¿Por la grande o la pequeña? Me da igual que yo me vas a perder Porque siempre pierdes Eh, pues mira La grande, tío A ver Es más difícil yo creo darle ahí Que literalmente meter un gol No, 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 no No, no, no Yo voy a empezar por la pequeña ¡Me da! ¡No! ¡Un punto! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! Eres malísimos Un punto me da igual ¡1-0, chaval! ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Sí! Tranquilo, ¿qué llevé? El que ríe el último Ríe el mejor ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Este se me ha entrado! ¡He entrado! ¡He entrado! ¡He entrado! ¡He entrado! ¡He entrado o no? ¡He entrado! ¡Larguelo igual! Si, al que tienes una suelta que te cagas, tío Vamos, si, si, si 3, 1, let's go Pues mira, ahora el ladrillo, porque es igual de duro que yo Bueno, vamos a ver si metes algo Me cago en la leche Mira, 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 3 puntos No, 1 punto, pero 1 punto, 4, 1 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1 Bien, 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 bien Vale, tío, ahora sí que te vas a cagar Te gustan los frisbees, ¿no? Por lo que veo Pues mira este 2 puntos, mira Tío, llevo 3 días aquí Estoy reventado, no sé si os habéis fijado Que tengo hasta barba, vamos, no he comido casi Nada, no tengo nada de energía y me está ganando Harta, o sea, cuando yo tengo muchísima más fuerza Y llego mucho más lejos con una piedra, me está ganando Chavales, que llevé ahora mismo Creo que me va a matar Os digo una cosita, que ya es experto en remontar En últimos minutos, y eso no me gusta Absolutamente nada, solamente le voy ganando por un punto Estoy muy nervioso Ahora mismo Yeme, mucha suerte Espero que no metas la piedra y que gane yo, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? La voy a meter y por una razón Por mi abuelo 1 Para ganar, necesito meterla por la de 3 Vamos a hacer el desempate Último tiro Espera, espera, no, no Tú me quieres engañar Me dio por ahí 2 puntos Y vamos 4-3 Has metido 3, 6 4 más 2 6, 6, 6 A mi el día no, a mi el día no, ¿eh? A mi el día no que te dan algo 6, 6 Que no Vale un punto, tío, se suba una Tú no has estudiado más de eso, ¿o qué? No, 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 no ¡Campión! ¡No! Ya era de noche y teníamos que cumplir el reto de dormir separados Pero lo que no sabíamos es que Guille había abandonado el reto y estaba en el avión Tercera noche tenemos otro problema, Guille ve, no sabemos otra vez dónde está, o sea, literalmente ha desaparecido como lo hizo ayer Creo que deberíamos de completar el reto de los tres, dormir totalmente solos en habitaciones diferentes Madre mía, se te va a la... ¿Os atrevéis? No voy a dormir en toda la noche Yo tampoco Cada uno cogió sus cosas y se fue a una punta diferente del edificio El campamento lucía muy vacío en una ciudad enorme Natalia se fue a la parte izquierda del edificio a una habitación Vale, parece que tengo compañía esta noche ¿Hola? Franela subió todas las escaleras y se fue a la parte más alta Yo por el contrario preferí irme a la parte más baja y alejada Pasando por estructuras enormes Y finalmente llegué al sitio que quería y me tumbé en medio del campo de fútbol Este lugar no transmitía mucha confianza que digamos ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Hola! Hola, estoy solo dormiendo en el fútbol, no es peligroso. Es que mira, hay ropa, hay una maldita papelera ahí, con latas y de todo. ¿Están diciendo harta? Hola, ¿quién eres? Vicario, ¿cómo estás? Guillebe tenía el cumpleaños de su abuelo y ha tenido que abandonar. O sea, estoy ahora mismo flipando, llevo sin ver a Vicario 7 meses. Siento reencontrarme así, pero es que ha abandonado el reto Guille y se ve que tienen que ser 4 y yo no podía dejarlo. O sea, Guillebe se ha acabado de ir. Pero estoy yo aquí, estoy yo aquí y mira, lo llevo todo, harta, lo puedo hacer, de verdad. Natalia y Franera están justamente arriba. Vale, ¿por qué? ¿Nos hemos separado? Porque uno de los retos, porque estamos haciendo un 7 días sobreviviendo en la ciudad abandonada de Mr. B. Sí, sí, el reto en sí lo sé, pero ¿se ve que ahora nos separamos? Bueno, ellos están separados, están durmiendo cada uno en una habitación. ¿Y los puedo ver o...? Claro que sí, vamos a intentar contarlos. Eh, chicos, chicos, ¿me escucháis? ¿Arta? Sí, 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 me estoy hablando por el hueque. Eh, necesito que vayáis a la habitación principal, ¿vale? ¿Cómo que habitación principal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Escuchadme, tengo una sorpresa para vosotros que vais a flipar, o sea, corto, ya está, ir a la habitación principal, corto. ¿Arta? ¿Pero cómo con...? ¿Cómo con una sorpresa? ¿He hecho algo con una sorpresa? Vale, tú me acompañas, ¿eh? Tú me acompañas, no me dejes sola. Nos dirigimos directamente al centro de operaciones. Franela y Natalia iban a flipar. Chavales, vais a flipar porque no vengo solo. ¿Cómo? Vengo con el maldito becaño. ¿Qué? 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 ¡Está de aquí, bro! ¡Está real! ¡Está de aquí! ¡Está de aquí! He venido a completar el reto de Guille porque esto no se va a quedar con ellas. Chavales, Guille B se acaba de ir y acaba de venir becario para reemplazarlo. Por lo cual, chavales, vamos a dormir porque mañana seguro que va a ser un día largo. ¡Venga! La Máximo Producción nos tenía un reto preparado en el tercer edificio, desde donde MrBeast tiraba cosas. Así que fuimos directamente para ahí, pasando por el mismo camino que él. Máximo Producción, que es auténtica locura. ¡Mirad! ¡Es el mismo calla que MrBeast encontró ilucinado a la metida bestena de becario! ¡Voy, voy, voy, voy! Espera, chavales, vamos a tirarlo a la playa. ¡Devolvamos al mar lo que es suyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! El tercer edificio era enorme. Entramos y subimos por unas escaleras hacia el tejado. Mientras tanto, en España, Guille había llegado a tiempo al cumpleaños de su abuelo. ¡Vamos! 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 ¡Guau, guau y guau! ¿Qué tendremos que hacer en este edificio? No lo sé, pero me he enamorado de las vistas. ¡Guau, son impresionantes las vistas! Vale, y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Chicos, solamente mirad el vídeo que me han dado a Guille. ¿Cómo? Chicos, le he comentado a mi abuelo el reto que estáis haciendo y le ha parecido increíble. Y me ha dicho, si tiráis toda la comida, podéis estar un día. Así que bueno, ya sabéis, yo pues me voy a quedar aquí comiendo un poquito de pastel. ¡Venga, que os vaya muy bien por ahí! Yo voto porque sí, o sea, podemos sacrificar toda la comida por un día. O sea, podemos pescar, perfectamente podemos pescar, sabemos pescar. No se nos da demasiado. Podemos intentarlo, pero que nadie nos asegura nada. Si nos quedamos sin comida, no podremos completar el reto. O sea, pero escúchame, es un maldito día menos que tenemos que estar aquí. A ver, yo opino como becario, pero también opino como tú. Tampoco voy a estar sin comer, pero también quiero irme un día antes. Yo voto un rotundo así. Significamos un día, pero perdemos un poco de comida. Total, podemos comer un montonazo de cosas. Y tampoco aquí es que comamos mucho. La opción de comer una piedra. No, no te comes una piedra, tío, pero es que tampoco comes mucho. Por lo cual, yo qué sé, podemos sobrevivir haciendo otras cosas, otros trucos de alimentación. Vale. Yo no, yo absolutamente no. Vamos, Natalia. Dí que sí, somos tres contra uno. Dí que sí, dí que sí, dí que sí. Natalia, sí. Sí. ¡Vamoooos! Tú ya has estado el tiempo que hemos estado nosotros y no has pasado lo que habíamos hecho nosotros, becarios. Claro, tú aquí vienes a lo hecho, ¿sabes? No, no, pero ahora sí estoy aquí. Ahora sí estoy aquí. Bueno, becario. Estoy totalmente comprometido. No pasa absolutamente nada. Decidimos divertirnos con la comida. Total, está masquerosa. ¡Qué bonita es esta lata de maldita comida! ¡Hasta luego! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cómo ha reventado! ¡Toma los talos! ¡Reventado, pero al cien por cien! Yo me niego a tirar estos noodles. ¡También justamente para afuera! ¡Va, eh! ¡Una, dos y...! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ves? ¡Toda, franela! ¡Toda, franela! ¡Toda, franela! ¡Nos hemos quedado sin comida! ¡Qué guay! ¡Contentos! No, pues la verdad es que tengo hambre. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues no lo sé. Muy buena pregunta. A ver, yo personalmente por mí volvería al campamento y seguiría durmiendo poco, ¿no? Hombre, sí. Al menos así no pienso comida. Sí, sí, sí. Volvimos al campamento lo más rápido que pudimos. Nuestra estrategia era quedarnos todo el día en la base para gastar la mínima energía posible. Y la verdad es que nos empezamos a morir del aburrimiento. Pero teníamos que pagar ese precio. ¡Qué hambre, hermano! Yo no apunté esto. ¿Por qué? Que yo quiero comer. Ya, bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que te fabrique la comida o qué? Yo paso, de verdad. ¿Pero que pases de qué, hermano? Si no... ¡Paso de todo! No, si no te gusta, pues te vas a pescar. Espera, ¿a pescar el qué, eh? ¿Puedo comerlo? Sí, no sé. No, no, me voy ahora mismo. Es que... A ver, Becario, ¿con quién vas a pescar, tío? ¡Cállate y ya está, tío! ¡Cállate y ya está! ¿Y encima tienes esto con el culo? De pelear. Ah, ya sé que tenemos que dejar de pelear, pero es que es muy pesado. Papa, Becario, ya está. Eso lo dices porque vosotros sí que tenéis comida. ¿Qué le he visto? Que tengo hambre, ¿eh? Que me siento cada vez más mal. Estoy mareado. Ya, y Natalia también está mal, tío. Está muy mal. Pues por eso, ¡comamos! Si es que sí, igual se le pasa. Al final, vamos a hacer el que acabamos con el reto. Acabamos. Acabamos. Mira, vente, tío. Hasta dormir. Eso voy a hacer, eso voy a hacer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Empezó a caer la noche y tuvimos un enorme problema con Natalia. Natalia, ¿estás bien? No. ¿Tienes hambre? Tengo frío. ¿Cómo tienes frío? ¿Cómo tienes frío? Me he nacido. Pues está tendrando, ¿eh? Ya está. Ardiendo, pero ardiendo, 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 ¿eh? Hombre, lo toca de la gente becario. Sergio, eh, eh, Natalia está tiritando. O sea, tiene muchísima problemísima cosa. O sea, está tiritando a saco, ¿eh? Está fatal. Natalia, 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 Natalia. Natalia, Natalia. Natalia, Natalia. ¿Cómo? ¡Hostias! Hermano, está tosiendo sangre. Está tosiendo sangre. Tenemos que acabar con el reto. Nos vamos a llevar a la calle. Chicos, ¿me ayudáis, por favor? Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Y nos vamos. Lo siento, ¿eh? Arca, pero... Ya ya lo hayamos. Tiradme. Por favor. Vamos a llevar a la calle, ¿vale? Chicos, ya está. Estoy a los super. Nos vamos. Ahí está. Ahí está. Está mareadísimo. Nos vamos. Recoger esto, nos vamos. Os avisamos, ¿vale? Cortamos el reto. Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. No, no, no. No me hace ni puñetera gracia. Es que, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Ahora? Un poco que quedaba, tío. Lo sentimos mucho. Le voy a cortar el reto.